Hola amigos, bienvenidos a los análisis de TrailRineReview.com Hoy vamos a analizar la de North Face Rocky Chucky Nombre curioso para estas zapatillas de Trail Aquí la tenéis, una zapatilla La primera impresión que nos va a dar es que es una zapatilla contundente Es pesada esta zapatilla Y lo primero que vamos a ver Son estos estabilizadores en toda la suela Que lo que nos va a proporcionar es una gran estabilidad Y marcando siempre ya la postura del pie dentro de la zapatilla La suela, por otra parte, lleva tecnología de North Face Tenacious, aquí lo tenéis Y que a priori nos garantiza un agarre óptimo en cualquier terreno Como veis este es el modelo que incorpora Gore-Tex Y vamos a ver por dentro Los acabados Aquí los tenéis Como veis Al igual que otros modelos El Gore no llega hasta abajo Sino que llega a toda la parte lateral Por el interior también Y el acabado como podéis comprobar Es realmente bueno Pocas costuras Y el gole llegando bastante arriba Aquí como veis Aquí como veis También la lengüeta lo cubre entero Y va a impedir cualquier entrada de elementos externos Incluso del agua Plantilla Nordotic De North Face Tratamiento antibacteriano Con La saliente En el medio Típico de esta casa Y una plantilla de perfil medio Las protecciones que lleva Esta Raki Chaki Son Bastante generosas De un material cáutico Bastante contundente Y en el talón Procepción de plástica Que lo que va a hacer Es fijarnos el pie completamente Y no dejarlo mover Es una zapatilla Como hemos dicho Pesada Suponemos que Habrá que verla sobre el terreno Pero en principio Buena Para los trails Quizás más extremos El sistema de fijado Es un sistema de fijado tradicional Como viene utilizando El de North Face Con cordones En un segundo agujero Y también Detalles Reflectantes Aquí en la parte Delantera Y aquí como veis También en la parte trasera Una zapatilla Sin duda Buena Para los climas Húmedos O si vamos a A correr Por Por Bosque Hierba Que esté mojada Nos va a ir muy bien Esta De North Face Con Golotex En cuanto a la flexión Como veis Me cuesta Flexarla No es una Una zapatilla Que Que flexe bien Eso sí Es muy uniforme No tiene puntos de flexión Definidos Y aquí como veis La suela Con diferentes materiales Concretamente Este Está pintado en negro Más Absorbente Contra los impactos Al igual que este En gris Que es más absorbente Aunque el negro Claramente destinado A la parte trasera Para Amortiguar El primer impacto Del talón De North Face Racky Chucky Analizada por TrailRineReview.com Nos vemos en el próximo análisis El próximo análisis El próximo análisis Gracias.